Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Disculpe, ahora sí, aquí tiene nuestra imagen en vivo al otro extremo del Valle de Cochila, en el centro de la ciudad de Palm Springs, donde pues hay un poco de movimiento también con clima bastante ideal a esta hora de la noche. En unos momentos pues vamos a hablar de ese pronóstico extendido cuando se registran vientos futuros, pues eso de las 16 millas, bastante calmados en zonas donde frecuentemente estos vientos pues azotan con un poquito más de fuerza, como Desert Hot Springs, Jacabale, así que está ideal para hacer actividades al aire libre, de pronto con un calentador, una chimenea, algo así pues para que no nos dé mucho frío. Ahí tiene para el día jueves 7 de la mañana vamos a tener el incremento de estos vientos, sobre todo ciudades más afectadas, Banning, que estaría en las 39 millas por hora, Desert Hot Springs en 43, así que pues por ahora en calma ya eso del jueves a las primeras horas de la mañana pues van a estar un poco más fuertes. Va a viajar usted en este feriado, revise muy bien su carro, respete las leyes de tránsito, no solamente por la seguridad de las personas que viajan con usted, sino pues de las demás familias. Salga antes del día festivo, muy importante, de pronto antes de las 11 de la mañana, y pues trate de que el sábado, el domingo, no lo tomen estas horas críticas para regresar a casa. Su pronóstico en el día de acción de gracias, sobre todo si usted piensa hacer actividades al aire libre, está ideal para que toda su familia pues esté ahí en los patios. 9 de la mañana, temperaturas en los 66, a eso de la hora de la cena como 75 grados, no sé a qué hora cenan ustedes, pero más o menos en mi casa a esa hora ya estamos hirviendo el pavo. Y aquí tiene pronóstico extendido en su pantalla, temperaturas para mañana miércoles en los 79 grados, mínimas en los 55, bastante similar, pero la próxima semana un desplome de temperaturas nuevamente por debajo de los 70 grados. Vámonos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!